Sánchez, 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 ya está A ver si me sigue Véneza, vete, 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 grana Quiere, 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 llévame a la cama Véneza, vete, vete Véneza, vete, vete, vete Llegando y de todas producidas Recurando el circo que va a dar y dar No escucho nunca ni te viva el cajón Cuando no hay reposo no se abrazó a tu favor ¿Y cómo dice? Esa vez que vete, 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 gana Quiere, 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 llévale a la cama Esa vez que vete, 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 gana Va a quedarse, va a quedarse con mi casa Esa vez que vete, 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 gana Quiere, 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 llévale a la cama Esa vez que vete, 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 gana Va a quedarse, va a quedarse con mi casa Esa vez que vete, 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 vete Oye, esa vez que vete, 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 vete Y vete, choc, ve, la, chocá Yo me enseñé a me la conocía Yo le he bailado y de todas producidas Y de los caracitos que van a bailar, en la mucha gente de verdad Cuando me lo pasen, me será loco, a la iglesia, me ponlo rojo Yo sé que yo tengo cuarenta y dos, y me prende, me prende, me haga un favor Pues para verte, verte, me tirana, va a quedarse, va a quedarse con las ganas Pues a verte, 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 me tirana, y de los caracitos que van a la cama Pues a verte, 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 me tirana, va a quedarse, va a quedarse con las ganas ¡Sigue! Pues a verte, 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 me tirana, y de los caracitos que van a bailar, Pues a verte, verte, me tirana, y de los caracitos que van a bailar, 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 y de los caracitos que van a